Grupo de Oro Presenta La visitadora regional de Morelia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Yurisha Andrade Morales, aseguró que tras los desalojos y redadas realizadas este lunes por elementos de la Policía Federal, no se violentaron las garantías individuales de quienes fueron detenidos en estas acciones. Hemos estado muy al pendiente de los desalojos, de la devolución de las unidades por parte de las autoridades y hasta el momento no hemos visto violación a los derechos, hemos certificado a los muchachos, hay heridos pero no de gravedad y bueno, más bien nos preocupa el hecho de que hay muchos policías que realmente sí están heridos de gravedad. Entrevistada en la zona de conflicto, la defensora de los derechos humanos afirmó que han dado puntual seguimiento a las operaciones policiales y que ahora están al pendiente de las personas que fueron detenidas. Con imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratin.